de la orquesta sinfónica juvenil de Guadalajara. Habrá un concierto de gala por el 10 aniversario. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, platícanos primero acerca de este concierto, qué es lo que se tiene preparado. Bueno, se tiene preparado una pequeña semblanza de toda la labor que se ha hecho y de nuestras metas a partir de cerrar este ciclo futuras y pues por supuesto lo vamos a enmarcar con un concierto con uno de los proyectos que esta asociación civil ha impulsado desde su inicio que es la Orquesta de Jóvenes aproximadamente entre 12 años a 27 que son los que ahorita estamos manejando que unos vienen desde el inicio, desde la fundación de la asociación con este proyecto de Orquesta y pues bueno tenemos a nuestro tercer vamos a decir director que ha participado dentro de este proyecto que obviamente es un proyecto 100% de la asociación en el sentido de que pues inició muy joven con nosotros en un tiempo fue uno de los directores más jóvenes de México con Orquesta entonces él es Juan Tucán Franco él va a estar enfrente y vamos a tener también al maestro José Luis Moya que es ahora nuestro director adjunto que es también un músico con mucha pues muy destacado dentro del medio musical y pues el programa es maravilloso ¿Qué hay en este programa? Platícanoslo. En el programa vamos a manejar un repertorio que va a demostrar el avance y el camino recorrido por este trabajo de orquesta que vamos a obtener en Semayá primero es una obra impresionante en donde pues revueltas creo que se llama la danza en una de las partes la danza de la culebra que es increíble el manejo de percusiones de toda esta parte vamos a decir autóctona llevada a lo sinfónico posteriormente vamos a tener también el concierto número 3 de Beethoven que ahí es donde interpreta el maestro José Luis Moya es nuestro solista y pues es un concierto muy bonito de un repertorio que obviamente siempre tiene que abordar todas las orquestas es muy importante y bueno vamos a culminar con la quinta de Tchaikovsky que también es maravillosa es muy difícil y creo que es el reto mayor ahorita están trabajando a horas extras pero pues queremos demostrar la versatilidad de lo que viene siendo la materia de trabajo que tiene ahorita la orquesta y como se ha ido desenvolviendo y pues lo que ella puede ofrecer a un público ¿Cuántos músicos en el escenario habrá? Bueno en esta ocasión vamos a tener aproximadamente más de 100 porque tenemos Exos y Hub jóvenes que hoy por hoy siguieron con la música que ya la están desarrollando que rebasaron la edad no tanto en sí porque siguen siendo muy jóvenes o que emigraron por la calidad emigraron exactamente y este entraron a proyectos o similares como este como es en el caso de 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 uno de nuestros fundadores que viene de la orquesta vallata que también es una orquesta hermana y posteriormente tenemos también la parte de de jóvenes que ya están tocando en la Chávez que pues otros que ya están este yéndose a estudiar a otros lugares y otros que inclusive ya están en en orquestas profesionales como la de México entonces pues estamos muy orgullosos con todos los resultados que hemos tenido con estos de con esta primera generación de jóvenes que estuvieron en la OCIU Giselda en el momento que vive en nuestro país sin duda un joven o un niño dedicado a la música es pues una salvación ¿no? un proyecto distinto de nación yo creo que híjole ahorita creo que si estamos en un momento en que tenemos que rescatar todo lo bueno que tenemos como país como cultura como gente con talento porque definitivamente es una preocupación muy fuerte la que nos aqueja en estos momentos porque que nos lleva el talento que nos lleva el que hacer que nos lleva la disciplina que nos lleva la cultura que nos lleva el patrimonio que tenemos pues nos lleva a otra vez a tener esa dignificación e identificación y sobre todo esa fortaleza de valores y de trabajo en equipo que mucha falta nos hace como sociedad creo que un joven dedicado hoy por hoy al arte es la mejor inversión que podría hacer cualquier padre porque no digo que las demás carreras no sean increíbles pero esta nos da la oportunidad de desarrollar tanto la parte humana tanto la parte del talento y tanto el impacto que se puede hacer social es sensible a la comunidad porque el oír un buen concierto el estar presente tanto como público como integrante de una orquesta nos hace un mini pueblo una mini sociedad que nos rectifica que bueno es estar en ese estado y muchas de las veces lo perdemos eso porque en el cine no se consigue o no se consigue en otros por el tipo de elementos que se integran claro ahora como se da la llegada de un niño o de un joven a la música quien lo busca o si tiene aptitudes como se puede detectar o como pueden los padres saber cual sería el camino que hay que recorrer para aprovechar cuando tiene esas aptitudes o esa facilidad bueno yo pienso que bueno de hecho está comprobado que todos los niños antes de los 5 años están abiertos a cualquier manifestación artística en el momento que el niño empieza a bailar cuando oye la música en el momento que empieza a tatarían en el momento que repite y uno le empieza a motivar el niño automáticamente va a tener un gusto por la música aquí creo que es bien importante la parte educativa para desarrollar ya eso que es innato del ser humano para empezar a ver y desarrollar sus cualidades ¿no? muchas de las veces se desarrollan de diferente forma porque el niño que tiene la facilidad porque tiene el entorno que le está dando a que tenga este contacto y hay papás que no se preocupan mucho entonces obviamente se desarrollan más en la cuestión pues no sé de estar en Nintendo o estar en otro tipo de actividades o deportivas y no le enfocan a la cuestión artística ¿no? entonces aquí creo que todos los niños nacen con esa esa habilidad más el talento se va notando después de que el niño toma el instrumento y te vas dando cuenta la facilidad que la va a tener entonces es acercarlos ¿qué tan accesible es la música sobre todo? porque bueno ya para pertenecer o aspirar a llegar a una orquesta me imagino hay que tener acceso a instrumentos que son más costosos que requieren ciertas características bueno ahorita hay varios programas muy este pues que están a la mano hay varios programas porque están programas que han impuesto tanto la SEP como la Secretaría de Cultura y también ayuntamientos algunos ayuntamientos que ellos ya tienen los instrumentos entonces aquí la cuestión es buscar la información para cómo pertenecer a estos grupos también tenemos la del Valle del Paraíso también es una orquesta social en donde se pueden acercar los niños los padres y este y involucrarlos porque les prestan el instrumento en nuestro caso no tenemos esa ese vamos a decir ese perfil social en ese en ese sentido a nosotros en nuestra cuestión nuestras tareas sociales nosotros somos un taller de capacitación de nivel para jóvenes aspirantes a ser profesionistas y poder llevar nosotros a las comunidades también todo este tipo de actividad para que obviamente haya un un motivante para que puedan ser parte de una orquesta de este de este perfil que te comentaba nos queda un minuto platícanos de estos 10 años que han dejado estos 10 años han dejado un gusto impresionante porque ahora veo jóvenes con más responsabilidad y un cambio de un enfoque diferente de lo que es su sociedad y lo que tienen que hacer por día con el arte creo que el arte debe de ser una herramienta para un cambio social eso lo hemos logrado hay mucho por hacer pero realmente creo que la sociedad trabajando para la sociedad es una de las mejores combinaciones que puede haber para ser un mejor pueblo recuérdanos los detalles del concierto el concierto es en el teatro de Goyado el día 27 a las 6 de la tarde los esperamos ahí boletos en taquilla y en ticket master están a un precio muy accesible y obviamente se hace como para una recuperación de este evento que es un orgullo para nosotros muy bien muchísimas gracias gracias Giselda muchísimas gracias por habernos invitado gracias Giselda Rea presidente de la orquesta sinfónica juvenil de Guadalajara nosotros llegamos así al final de esta emisión de señal informativa gracias por habernos acompañado la invitación para que sigan en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 y también para que estén con nosotros a partir de la una en nuestro siguiente espacio informativo con Belén Zapata y Josefina Real yo soy Sonia Serrano muchas gracias por acompañarnos que tenga un gran fin de semana con Belén Zapata y Josefina Real 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 y Josefina Real